A Gina, a la Ministra de Educación, por la decisión que tomamos para acercar las partes y buscar un acuerdo, a Lucho por el papel que cumplió en este proceso, simplemente nuestro agradecimiento y esperamos que este acuerdo que va en beneficio de la educación y los educadores, permita avanzar en buscar el éxito escolar que nuestros niños y niñas necesitan. De esta manera, con la firma del acuerdo entre las partes y el anuncio del presidente de FECODE, quedó levantado el paro de maestros que cumplía ya 15 días en todo el territorio nacional. Fueron cinco jornadas intensas desde el pasado primero de mayo, cuando retornaron a la mesa de negociación el Gobierno Nacional y los voceros de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, las que cumplieron para que las partes se pusieran finalmente de acuerdo. Muchas gracias a todos, todas, periodistas que se aguantaron todos estos días, nos aguantaron la CUT, su ejecutivo, que ha sido supremamente prolijo y positivo en esto. Y Lucho, de verdad, un abrazo muy especial, porque yo sé que usted y todo su equipo ha tomado una decisión de luchar por los trabajadores, los maestros, y los maestros, estoy seguro que este acuerdo lo van a valorar en su dimensión. A partir de este viernes, comenzarán en consecuencia a retornar a clase más de nueve millones de niños y jóvenes que estaban por fuera de las aulas como consecuencia del paro del magisterio. Sé que este acuerdo nos llevará a trabajar aún más juntos por ese sueño que tiene el presidente Santos, que Colombia sea la más educada en el 2025. Ese sueño solo se hace realidad con los maestros, con apoyo de los maestros, si los maestros son el corazón. Y este tiene que ser un paso adelante hacia Colombia, la más educada de Latinoamérica en el 2025. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.